Este gol del Barcelona desartó la polémica entre Alexis Sánchez y Lionel Messi. Leo Messi prepara con mimo el balón, echa un vistazo y cuelga la falta. En el segundo palo aparece Alexis, gira el cuello intentando rematar y gol. El Barça se adelanta en el marcador y en un primer momento el tanto pareje obra del chileno Alexis Sánchez. Messi fue a celebrar su gol con el equipo y el chileno corrió a buscarlo. El argentino le felicita por el gol, pero entonces el chileno dice algo. Messi se ríe, asiente y levanta el puño. El gol es suyo. Esta es la conversación entre ambos. Primero Alexis dice, fue mío, ¿eh? Después se ríe y apunta, la rocé pero es tuyo, ¿eh, Leo? Pese a sus palabras, Alexis fue el árbitro para saber si era gol suyo. Quedó en nada. Fue el gol número 35 de Messi en la liga. No será uno de sus goles más bonitos, pero marcó un antecedente en una carrera llena de anotaciones. Messi, Messi! ¿Quién es el mejor jugador del mundo? Barcelona marcó 672 goles en 778 partidos. es el máximo goleador de la historia del fútbol en un mismo club, máximo goleador de la historia del fútbol de primera división en una misma liga y el máximo goleador de la historia del fútbol en un mismo club. Su mejor año, 2012, cuando anotó 91 goles. Mismo año de esta anécdota. Y donde nos dejó más de una joya. ¡Ahí va Messi! Los defensores saben que va a arrancar desde la derecha, que va a encarar para el medio con su zurda. Y sin embargo, sabiendo lo que va a hacer, siendo previsible, no lo pueden detener. Porque lo hace a una velocidad y lleva la pelota pegada al pie de una manera que no se la pueden sacar, ¿no? Yo creo que eso es lo que más diferencia a Messi de otros jugadores. Lio es así. Y ahora, en su nueva etapa con el PSG, quizás cuantos más vendrán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!